Para Vivir Mejor Bienvenido a tu segmento Para Vivir Mejor Hoy vamos a hablar de algo un poco diferente Una alternativa para rejuvenecimiento Y no tan solo rejuvenecimiento Porque ojo, rejuvenecimiento no es tan solo lo que se ve externo Sino también tus órganos internos Nosotros con el envejecimiento vamos teniendo desgaste De nuestro hígado, de nuestro riñón, de nuestro páncreas Y entonces ahí surge la diabetes Los problemas hepáticos Surgen nuestros problemas de riñón, etc, etc Parkinson, Alzheimer, artritis reumatoidea Ostoporosis, todo tipo de enfermedades Que acompañan ese desgaste físico que ocurre con los años Con el envejecimiento Entonces gracias a la medicina regenerativa Y la tecnología en la medicina en general Tenemos hoy en nuestras manos Una alternativa de tratamiento Que es a base de células madres ¿Qué son las células madres? Una célula madre es una célula capaz De regenerar, de multiplicarse De dividirse Para entonces compensar El daño de las demás células Es una célula madre que da células hija Para poder regenerar Un tejido que esté dañado ¿De dónde se extraen estas células madres? Estas células nosotros las tenemos En todas partes del cuerpo Tenemos células madres en los dientes En la piel En todos los lugares de nuestro cuerpo Pero la mayor cantidad de células madres Adultas, o sea nuestro individuo adulto Porque sabemos que en los bebés En los niños durante la edad fetal La mayor cantidad de células madres Están en el cordón umbilical De ahí que muchas madres Tienden a guardar el cordón umbilical Para que posteriormente Cuando ese niño sea adulto Y tenga alguna enfermedad Entonces se puedan utilizar Esas células madres de ese cordón Pero hoy ya se sabe Que si usted no guardó El cordón umbilical No es necesario Ya que usted Individuo adulto Posee células madres De dos fuentes principales Que es sangre de médula ósea La médula ósea Para que tengan una idea De lo que es Es la sangre que está Dentro de los huesos largos Dígase fémur Hueso sacro Húmero Es vamos a decir Un tubito Que está dentro de esos huesos Por lo cual se alimenta El hueso Y es una sangre Un poco más oscura Carente de oxígeno Y dentro de esta sangre Están las células madres Hematopoyéticas Otro tipo de células madres Y otra fuente grande De células madres En un individuo adulto Es la grasita Periumbilical Del abdomen Previamente Donde estaba el cordón umbilical Alrededor del ombligo Es donde están Las células madres Mesenquimales Entonces este tipo De células madres Tanto las mesenquimales Como la hematopoyética Derivada de médula ósea Y de tejido graso Se unifican Con los factores De crecimiento De tu sangre Sí En la sangre En esa sangre Que hacíamos Tenemos el plasma Y que sacábamos El gel Para rellenar Esa misma sangre Entonces tenemos Podemos extraer Los factores de crecimiento Que van a guiar Esas células madres Y que van a ayudar A la regeneración Para que estas células madres Se puedan dividir En las diferentes células Que tu cuerpo necesita Entonces ¿Qué se hace? Estas células Después que se extraen Se procesan Y se activan En una luz LED En una luz láser Para que tengan una idea Cuando nosotros nacemos Tenemos 200 millones De células madres Esos 200 millones A los 45 años Se van volviendo 80 millones Y después de los 50 Se va reduciendo A 35 millones Es decir Que si nosotros Extraemos Esas células madres Y las volvemos A introducir Dentro del individuo Estamos aumentando Otra vez La cantidad de células madres Que no teníamos O que teníamos Cuando éramos jóvenes O sea Que estamos aumentando La cantidad circulante En tu cuerpo Que ellas van a ir Mágicamente Donde quiera Que haya un órgano dañado O una célula Que necesita Una ayudita Para que se reproduzca Ese tejido Y entonces Ellas pueden identificar Donde está el problema Estas células Se pueden colocar Endovenosas Se pueden colocar Local Por ejemplo Si tienes Trastorno de rodilla Y tienes Estás Esperando Un trasplante De rodilla Entonces Posiblemente Ya no lo necesites Nada más Que introduciéndote Estas células Intraarticular En rodilla En hombro En codo En muñeca Donde quiera Que lo necesites Entonces Ellas lo que van A regenerar Ese tejido Y tu Articulación Va a estar Trabajando Adecuadamente Pero no tan solo En articulaciones Se puede también Hacer para Rejuvenecimiento A nivel facial Para lograr Esa textura Ese colágeno Esa estimulación De elastina También se pueden Utilizar Células Madres Ojo Hombres Ese dolor De cabeza De todos Los hombres Que es la alopecia También con células Madres Nosotros Si tú no quieres Hacerte una cirugía De implante capilar Con células Madres Puedes también Regenerar Ese folículo Piloso Y comenzar A producir Pelo Otra vez Pero no tan solo En alopecia Sino que también Podemos optar En utilizar Células Madres En enfermedades Neurológicas Como son Parkinson Alzheimer Problemas de autismo En esos niños Que sufren De esta enfermedad Y muchísimas Otras patologías Diabetes Militos Inclusive Nosotros estamos Trabajando Con un instituto De cateterismo Con cardiólogos Intervencionistas Donde acercamos Las células Madres Más Al órgano Que la necesite Como son A través De cateterismo Llegamos A la arteria Pancreática Llegamos Al hígado Y colocamos Las células Madres Directamente Donde está La enfermedad Para que Estas Actúen Específicamente Y se concentren En ese lugar Donde el cuerpo Lo necesite También tratamos Trastornos Visuales Colocándole Las células Madres Tipo Colidio Tipo Una gota Octálmica En el ojo Y en diferentes Patologías Degenerativas Y de enfermedades Que hasta ahora Se pensaban Que eran Incurables Nosotros podemos Tratarla Con células Madre De tu propio Cuerpo Hasta aquí Tu segmento Para vivir Mejor Y continuamos Con el programa Vive Sano Hola Soy la doctora Pamela Estefani Médico Estético Y Nutrióloga Clínica Les presento Estefani Estetic Medical Group Un centro Especializado En medicina Estética Regenerativa Y Anti-aging Nos encargamos De que no tan solo Te veas bien Sino que también Te sientas mejor Nos especializamos En tratamiento Mínimamente Invasivo Para tratar La celulitis Las estrías Las bolsas Y ojeras Parpebrares Manchas Acné Flacidez Alopecia Cicatrices Várices Y arrugas Estefani Estetic Medical Group El lugar perfecto Que tu piel Y cuerpo Merecen Servicios De alta Tecnología Y mejores Precios Del mercado Recuerde Que su vestimiento Y su estilo Y su estilo Tiene que estar Acompañada De un buen Asesorio En Asesorio Valglenis D Tienen todo Lo que usted Necesita Adaptado A todos Los gustos Y los presupuestos Llame a Glenis Delgado Al 809 445 1183 O visítenle En las redes sociales Como Arroba Delgado Glenis Glenis